Y seguimos con la pregunta número 3 de preparación para el examen de ingreso a la universidad. En este caso estamos realizando la prueba SABER 11 de el ICFES de Colombia, pero te puede servir para prepararte para cualquier examen de ingreso a la universidad. El contexto nos dice lo siguiente. La síntesis industrial del ácido cítrico se representa por la ecuación siguiente. 3 moles de dióxido de nitrógeno se combinan con 1 mol de agua para producir 2 moles de ácido nítrico y 1 mol de monóxido de nitrógeno. En condiciones normales, 1 mol de NO2, o sea de dióxido de nitrógeno, reacciona con suficiente agua para producir. Entonces tenemos estas 4 opciones. 3 medios moles de ácido nítrico, 4 tercios moles de ácido nítrico, 5 medios moles de ácido nítrico o 2 tercios moles de ácido nítrico. Aquí lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente. Debemos establecer el factor molar de las sustancias mencionadas en el problema y multiplicar ese factor molar por el número de moles. Esto es un cálculo mol a mol. Pero ni siquiera hay que calcular el número de moles, sino simplemente indicarlo. Entonces, las sustancias involucradas son el monóxido, el dióxido de nitrógeno, que es este. Y en las opciones siempre aparece el ácido nítrico, que es este que está aquí. ¿Cuál es la relación entre el dióxido de nitrógeno y el ácido nítrico? La ecuación balanceada nos está diciendo que por cada 3 moles de NO2 se están produciendo 2 moles de HNO3. O lo que es lo mismo también, por cada 2 moles de HNO3, ácido nítrico, reaccionan 3 moles de NO2, dióxido de nitrógeno. Esto que acabo de hacer se llama una razón molar o un factor molar. Y cada uno de estos 2 factores molares que acabo de hacer nos sirven para diferentes situaciones. El primer factor molar nos sirve para calcular los moles de NO2, X moles de NO2 que nos den para calcular, teniendo en cuenta el ácido nítrico, ¿vale? Una cantidad de ácido nítrico. El primer factor entonces nos sirve para calcular los moles de NO2 que se pueden necesitar a partir de una cantidad X de ácido nítrico, de HNO3. Y el segundo nos sirve para calcular los moles de ácido nítrico que se pueden producir a partir de una cantidad X de NO2. Con el primero vemos que si vamos a calcular NO2, la relación es de 3 medios NO2. Si vamos a calcular NO2. Pero en este caso no queremos saber cuánto NO2 se necesita, sino cuánto ácido nítrico se necesita. La relación en la que se encuentran es de 2 tercios, ¿vale? Si multiplicamos 1 mol de NO2 por el factor molar que es 2 moles de HNO3 sobre 3 moles de NO2. Tendríamos que decir que 1 por 2 tercios es 2 tercios, porque cancelaríamos aquí, 2 tercios moles de NO3 de ácido nítrico. Así que esta es la respuesta correcta. Espero te haya gustado este video. Gracias por ser miembro del canal. Tu aporte sirve muchísimo. Invita a otros amigos tuyos, a otros compañeros, a otros colegas a apoyar este canal haciéndose miembro y disfrutar de estos videos que sé que pueden servir mucho y espero que sean de mucha ayuda para todos. Nos vemos entonces en el siguiente video con una próxima pregunta. Chao.